¿Tenías muchas ganas de dibujar a Broly? Estaba esperando. Bueno, aquí te enseño cómo hacer este dibujazo. Empiezo. Este momento, siempre lo esperé. Primero, vamos a preparar el espacio de trabajo. Y aquí te sirvo las medidas. Entonces, empecemos dibujando el rostro. Para ello, voy a trazar una rayita al lado izquierdo del recuadro, otra diagonal al lado derecho y otra diagonal al lado izquierdo apuntando al centro de la base. ¡Genial! Ahora voy a trazar esta otra línea en el lado derecho y culminaré cerrando la base. Ahora, haré el entrecejo bien centrado y desde este saldrá la ceja del lado derecho. Y una vez la tengo, haré la otra que se extenderá por el otro lado, pero más elevada. Luego haré un par de rayitas aquí para dimensionar ambos ojos que no serán tan anchos. Así que hay que ir con mucho cuidado aquí y estilizarlos lo más que se pueda. Después me tocará hacer la nariz bajo el entrecejo, pero al lado izquierdo de la línea vertical de las medidas. Y siguiendo el ángulo, haré la boca de Broly bien abierta justo debajo. También hay que hacer dientes, muelas y lengua. La cicatriz irá por aquí y un súper detalle importante que lo diferencia del Broly con más esencia. ¡Siente la esencia! Y en los espacios que se formaron aquí por las líneas, ubicaré ambas orejas. Diría que rostro finalizado y ahora partiré desde este punto para hacer uno de los mechones de cabello. Bien, ahora al otro lado haré uno más chico. Algo bastante parecidos a los de Goku. Por aquí uno chiquito, añadiré detalles en la frente y haré este primer mechón por fuera del recuadro. Y siguiendo el patrón, al otro lado haré lo mismo. Por aquí irá un mechón más y al otro lado el mismo, pero este apuntando al mismo lado también. Así el personaje gana más dinamismo y su cabello no se ve tan estático. Con estos mechones iniciales ya puedo hacer una figura general que abracará todo el espacio donde dibujaré el cabello. Aquí las formas para hacer el cabello siempre suelen cambiar de acuerdo a la pose del personaje o al personaje mismo. Así que ten cuidado al seguir usando las mismas guías para todo lo que vayas a dibujar. Y ahora sí, estoy haciendo mechón por mechón y este es un trabajo que me tomó bastante. En serio, porque no solo la cara define al personaje, sino también el cabello. Así que me tomaré mi tiempo para definir bien cada mechón de este Broly que tiene una forma de cabello bastante particular. Por esta zona haré una curva que parta de la esquina del gran recuadro hasta la otra en la zona inferior y desde este mechón de cabello haré esta otra línea irregular también. Aprovecharé la línea que tracé para el cabello para empezar a trazar desde aquí esta gran curva que luego pasará a extenderse hasta la zona inferior izquierda y terminará con una línea vertical. Y por aquí haré otra vertical también y después empezaré a trazar esta línea diagonal. Después haré otra que se incline aún más y luego llevaré la línea hasta por debajo de las medidas horizontales para hacer una línea horizontal también. Y esta la pueda unir con la línea regular que tracé casi al principio. ¡Perfectísimo! Ahora continuaré trazando otra diagonal que apunte hacia la zona inferior derecha y que llegará hasta la esquina de las medidas y más abajo continuaré haciendo una línea paralela que uniré con esta después para formar una curva. Y ahora desde este punto empezaré a formar un ángulo en esta gran forma hecha y sin que te des cuenta sobre unillo ya lograste hacer la mano. Así de fácil y rápido. ¿No me crees? Espera y verás. Eso sí me interesa, ¿eh? Entonces después de toda esta parafernalia de líneas ya tengo el espacio preciso para poder detallar esa gran musculatura de Broly en el torso. Por supuesto que empezaré dividiendo el espacio en cuatro partes para así poder formar los grandes pectorales de este Super Saiyajin y la zona inferior la dejaremos para los abdominales. La verdad es que no hay mucho trabajo que hacer en esta parte simplemente toca separar cada grupo muscular que se hace súper rápido con esta distribución que te estoy mostrando. Por aquí importantísimo hacer la X de los X-Men Mentira. Déjate de bromas ¿Quién eres tú? Yo soy tú. La X que es parte de estas cicatrices que son muy características de Broly de Super. ¡Genial! Ahora vas a ver que hacemos la mano de Broly súper rápido. ¡Uy sí, claro! Haré el dedo índice justo aquí usando todo el borde que ya tracé y lo llevaré hasta esta línea de abajo. En la curva haré el dedo medio que llegará hasta la línea de abajo también pero que ya iré uniendo con el índice. Ahora toca el dedo anular que dibujaré tomando en cuenta la esquina de la figura. Y finalmente el dedo meñique que este sí no tendrá una forma estirada sino más bien lo trabajaremos un poquito más y lo doblaremos. No es tan difícil. Inténtalo sobrinillo porque yo confío en tu capacidad. Ahora me encargaré de hacer las arrugas de la palma de la mano y todas las divisiones que tiene dentro. Y aprovecharé el espacio para el dedo pulgar para dividirlo en dos partes y de paso darle algo de forma y así no se vea recto y sin gracia. Y lo mismo haré con el resto de dedos. Empezaré a dividir cada uno en tres partes. Y ya está sobrinillo. Eso sería todo. De aquí en adelante me tomaré el trabajo de hacer unas cuantas correcciones si es que por ahí veo algo que no me convence tanto. Pero en teoría de esta forma tendríamos el dibujo de la mano en condiciones para mostrarla al finalizar este trabajo. No fue tan difícil, ¿verdad? Uy, sí, claro. Me dices ahí en los comentarios. Entonces la forma que está detrás de la mano la hice justamente para ubicar cada grupo muscular del brazo y de paso por aquí entre los dedos haré esta circunferencia para dibujar la muñequera de la armadura. Por el resto de músculos la verdad están súper fáciles así que no hay mucho que explicar. bien, trazaré una curva en los recuadros inferiores que llegará hasta el pulgar. Desde aquí haré otra figura en forma de flecha y desde la curva hacia abajo haré esta línea y desde la flecha esta línea diagonal que usaré para marcar la pierna después. Entonces, en la flecha haré los detalles que ya sabrás que es parte de la oreja de Va, la mascota o amigo de Broly, me encargaré de hacer puntitas en el exterior y lo mismo con el resto. Así interpretaré los pelitos o el pelaje de esta oreja. En la zona de abajo también me encargaré de definir la musculatura de la pierna con una parte de la rodilla. Al lado derecho haré este ovoide para continuar dibujando la oreja. Debajo del abdomen haré el nudo de la oreja y en este espacio justamente me encargaré de hacer la otra punta de la oreja que se encuentra ondeando. Después, simplemente añadiré detalles. Por aquí una rayita horizontal que me servirá para definir la altura a la que irá la otra pierna y por aquí trazaré esta línea vertical la cual usaré para bocetar la rodilla. Entonces, así ya podré formar el resto de músculos faltantes en esta parte. Solo me quedaría hacer la otra parte de la pierna que apunta hacia abajo y de paso haré una parte de la armadura de Broly que recubre toda esta zona. Bueno, en la zona superior haré esta forma que no pase más abajo de la línea horizontal. Después haré este rombo irregular una vez lo tengo haré una parte del hombro de Broly que está entre los cabellos y haré la cicatriz característica por aquí. Ahora haré una curvita en el rombo donde empezaré a dibujar el puño empezando como siempre por el pulgar y después dividiré lo que resta en cuatro partes para cada dedo. Una vez hecho esto ya podré hacer los detalles de las falanges y los nudillos que son los detalles que le darán potencia a este dibujo. Acto seguido haré la muñequera por aquí también y en la zona que me queda haré otra partecita del brazo y el codo. Y de esta manera por fin hemos terminado con esta bestialidad de dibujo no me digas que no está brutal. Creo que es de las pocas veces que me he demorado tanto explicando un dibujo. Tal vez he sido bastante preciso con las indicaciones no lo sé si te gustó como expliqué pues dímelo en los comentarios también a ver si me extiendo más en el resto de tutoriales. Bueno vayamos a entintar. ¡Qué genial! ¡Qué genial! La parte más complicada de delinear este Broly está en que tiene muchas líneas grandes. Al ser un personaje inmenso ocupa casi toda la hoja así que hay que tener bastante pulso para esas líneas más largas. No es algo imposible de hacer pero si será algo que definitivamente requerirá de la mayor parte de nuestra atención. Así que los 5 sentidos bien puestos en este paso. Y recuerda que todos los miembros tendrán este lineart en Full HD en la pestaña de membresías. Da clic a unirte por si quieres saber más. Voy a sacar el compás en esta parte porque necesito hacer una bola de energía en la palma de Broly así que solo es cuestión de hacerlo con cuidado para que la aguja no traspase la hoja porque puede pasar. ¡Buenísimo! Ahora es momento de escoger unos cuantos marcadores que ya los veo con bastante polvo encima. Estos son los códigos de los marcadores que usaré. A ver voy a usar marcadores después de tiempo así que por favor sobrinillos no se quejen mucho en los comentarios. Yo sé que prefieren los lápices pero a ver miren los marcadores que acabo de botar. Se están secando y me da pena sinceramente así que voy a ver si traigo más tutoriales con marcadores este año y así le saco más provecho a esta inversión de dinero. No llores no llores no llores no llores no llores entonces empezaré con el color más claro que sería el verde limón rellenaré zona por zona este es un consejo que siempre te doy y es que pintes por partes ok cuando se usa marcadores no se pasa todo de golpe hay que ir por partes como aquí que me estoy ocupando de una esquina de la oreja primero y otra cosa a considerar es que siempre trates de pintar en la dirección en la que se encuentre el objeto en esta otra oreja por ejemplo estoy pintando hacia abajo tal cual está posicionada ahora usaré un marcador morado clarito y otro más oscuro primero paso el más claro igual que el paso anterior y esto es algo que suelo hacer aunque hay veces en las que tendrás que hacer todo al revés pero eso ya te lo explicaré en otro video bueno un poquito de color blanco en esta zona no caería mal para hacer unos brillos y el pantalón así no quede tan oscuro ahora también considero importante usar un lápiz negro dios bendiga el lápiz color negro y este lo voy a pasar por las zonas más oscuras para generar una capa más de color y así lograr mayor intensidad y de paso que los músculos se marquen aún más y en esta zona estoy usando una serie de tres grises los usaré tanto para los bordes como para el resto de la muñequera pero en los bordes dejaré gran parte de la zona en blanco y en el interior si me encargaré de pintar todo para que se diferencien uno del otro bueno quiero mostrarles esta nueva compra esta es la boleta y aquí están unos nuevos marcadores que compré específicamente para pintar este dibujo aquí hay un lápiz negro que no sé por qué se coló y bueno voy a usar estas tonalidades para pintar la piel de Broly la punta es pincel así que será un poco más fácil de lo habitual bueno empezaré a pintar la mano y como verás dejo grandes zonas en blanco para resaltar el brillo que proviene del ataque de energía de hecho usaré cuatro tonalidades para la piel pero en este caso solo usaré tres y en menor cantidad las más oscuras por el resto del dibujo creo que puedo pintarlo normalmente ya que no hay un punto de luz tan fuerte como en la palma es decir si habrá zonas más claras pero se verán reducidas por las sombras que genera el resplandor el resplandor dejo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí usaré un poco más de color negro para intensificar más las muñequeras o brazaletes. En el cabello usaré los mismos colores que en la oreja, pero le agregaré una tonalidad media más para que así se pueda generar más capas de sombras que lograrán darle esa profundidad que el cabello necesita. Eso sí, tendré bastante cuidado a la hora de pintar con las puntas porque notarás que algunas son algo gruesas, entonces simplemente es cuestión de ir con cuidado y no apurarse para que las sombritas salgan bien definidas. También le daré un poquito de color a los dientes y la lengua que no se nos escape ese detalle. Y ahora voy a sacar los óleos pastel. ¿Qué buscas? Bueno, voy a sacar un óleo verde oscuro y el otro más clarito. Y voy a repasar esta bola de energía con el más claro primero y voy a difuminar con mis dedos apuntando hacia adentro. Después pasaré el más oscuro para que se note más. Y después de estos rayos de energía voy a hacer el aura ondeante como si fuesen pequeñas flamas de fuego alrededor del personaje. Y lo haré así, de manera simple, sin complicaciones. Porque creo que lo más importante del dibujo es Broly, sí, será lo más llamativo. No es el caso como otros dibujos donde queda bastante espacio a los costados. Aquí no, así que no vi necesario hacer más que esta simple pero genial aura alrededor del personaje. Y una vez hecho esto, veamos el resultado final. ¡Ay, Dios mío, pero qué sorpresa! Solo tengo para decir 7 palabras. ¡Esencia! Pero dime tú, sobrinillo, ¿qué te pareció? Te estaré leyendo como siempre en los comentarios. Y nada más, eso sería todo por hoy. Les hablo Paul, el tío Dibujazos y conmigo será... Hasta la próxima. ¡Gracias!